El director de TechSuite en Apple, Donatis Obertron, le hago entrega al Tiochi Heriberto Escobar este certificado. Además de eso, Heriberto es el Tiochi Honkucho. Esto significa que eres el grado más alto de vestido en Puerto Rico y que no puede ver nadie a su contador. O sea, que eres fuera de Japón, eres la cabeza de vestido en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Que esto no se lo dan a todo el mundo. Es una persona consciente, una persona hábil y de carácter. Los japoneses, cuando usted va allá, la gente cree que usted comienza a hacer carácter cuando usted va a la escuela. Y es bueno. Tan pronto usted se va del avión y lo recibe, ellos están observándolo todo el tiempo. Como usted come, como usted se... Y Heriberto me hizo a mí una anécdota de su maestro, que cuando el maestro se iba a mover, él le cogía su burgo, ¿verdad? Y se lo llevaba con su maestra y se lo llevaba. Y el maestro ya de él, Heriberto Escobar, dijo, a los japoneses de Japón, este, que es puertorriqueño, sabe que me tiene que a mí llevar la maestra. Y ustedes, y eso es una enseñanza bien importante, pero siempre que su maestro vaya a entrar, o vaya a salir, con mucho respeto, usted lo sabe, con mucho respeto, con mucho, mucho respeto. Y usted verá, desde que larga vida, usted va a tener que entrar. En carácter no hay un principio, ni hay un final, todo el tiempo. Y la diferencia entre carácter y otros deportes, como baloncesto, pedofa, kayak y esto, es que esa gente no tiene un certificado. Ellos prueban lo que es, remando, tomando pelota, tomando baloncesto. Para los que se gradúen, por ejemplo, como el de que se va a graduar de ingeniero, o de doctor, o de abogado. Y la diferencia entre carácter y otros deportes,